Aquí están descarriendo el cuero, tienen esa navaja de secanfilo y le quitan la parte de la grasa minúscula que trae el cuero. Entonces, en esa parte, van quitándole el peso al cuero, lo van limpiando de parte que ya no utilizan para el proceso de la piel. Porque eso ya es su producto. Y de aquí, hacen jabones y grenetines para las gelatinas y otros productos. Es un producto con un proceso muy interesante. Pero, de esa manera es así. Estos, empresarialmente, ya hay máquinas donde también lo hacen, pero, obviamente, es más rápido. Pero aquí es, con la base de matemática.